Continuando con el estudio de este libro que hemos llamado Bases para una Paternidad Espiritual Bíblica, estamos analizando los capítulos introductorios. Ahora vamos a estudiar el capítulo número 2, al que hemos llamado Aspectos Generales de la Paternidad Espiritual. En relación con este tema, demasiado importante realmente para el efectivo cumplimiento de la Gran Comisión que nos dejó encargada Nuestro Señor Jesucristo, es necesario que derribemos ciertas barreras que se han interpuesto en las mentes de los cristianos impidiendo recibir la bendición que trae aparejada la realización de esta tan vital función ministerial, esta función que hemos llamado Paternidad Espiritual. Vamos a ver brevemente algunas de esas barreras que se han metido en nuestra mente muchas veces y que impiden que podamos avanzar en el cumplimiento de esta función. La primera barrera es confundir esta doctrina, la doctrina de paternidad espiritual, con las tradiciones erróneas de la Iglesia Romana. Las tradiciones antibíblicas de la Iglesia Romana han provocado un justificado rechazo en los verdaderos cristianos a todo lo que tenga que ver con esas tradiciones, pero muchas veces se han excedido en la crítica, incluso invalidando doctrinas bíblicas que serían de gran ayuda para el correcto funcionamiento y crecimiento de la Iglesia. De esta manera, textos como el que se encuentra en Mateo capítulo 23, que dice, y no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie. Eso lo está diciendo Jesús, es muy importante. Está diciendo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces, si nosotros interpretamos este texto fuera del contexto en el que fue dado y fuera del sentido que le dio origen, entonces muchas veces eso, sacado de contexto y de sentido, ha servido como excusa para aquellos que niegan la importancia de la paternidad espiritual. Asimismo, al no poder llamar Padre nuestro a nadie en la tierra, tampoco nuestros hijos que viven en la tierra nos podrían llamar Padre a nosotros, que también estamos en la tierra. Olvidamos las veces que en la Biblia se menciona la paternidad como algo natural y muy bueno creado por Dios. Por ejemplo, en cuanto a paternidad espiritual, escuchamos de la boca de Eliseo, refiriéndose a Elías cuando fue arrebatado, y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo a Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y separó a la orilla del Jordán. Miren qué interesante, no hay referencia anterior de que Eliseo haya llamado Padre a Elías, y en esta oportunidad, realmente, del fondo de su corazón, luego de haber sido capacitado, formado, enseñado por ese gran hombre de Dios que fue Elías, y cuando le es quitado, cuando le es arrebatado, Eliseo clama, Padre mío, Padre mío. Vemos también a Jesús, Jesús el Hijo de Dios, nuestro Señor. También a nosotros nos llama hijitos. Lo vemos en Juan 13.33, en Juan 21.5, a pesar de que en Juan 1.12.13 dice que somos hechos hijos de Dios, hijos de su Padre. Más a todos los que recibieron a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y a pesar de que Jesús mismo nos enseñó a orar a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, Él también nos llama a nosotros hijitos. También vemos a los apóstoles llamando hijitos, o hijos, en este caso, a quienes no eran hijos en la carne, sino en el Espíritu. El apóstol Pablo llama a sus hijos espirituales hijitos, igual que Jesús, hijitos, en Gálatas 4.19. También los llama hijos en 1 Corintios, en 2 Corintios, en 1 Tesalonicenses. También el apóstol Pablo llama hijo en 1 Corintios, en Filipenses, en 1 Timoteo, en 1 Timoteo otra vez, en 2 Timoteo, otra vez en 2 Timoteo, en Tito, en Filemón. El apóstol Juan también. El apóstol Juan llama hijitos en su primera carta, 6, 7 veces. En su primera carta llama hijitos. Y en su segunda carta los llama hijos, 1, 2, 3 veces. Y en su tercera carta llama hijos una vez. El apóstol Pedro llama hijo en 1 Pedro 5, 13. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de las palabras pronunciadas por Jesús allí en Mateo 23, 9 y 10? Cuando dice que no llamemos Padre nuestro a nadie en la tierra. Miren, lo primero que tenemos que considerar es acerca de quién estaba hablando Jesús. Jesús, ¿a quiénes se estaba refiriendo cuando habló Jesús a la gente y a sus discípulos? La respuesta es muy esclarecedora. Hablaba de los escribas y hablaba de los fariseos. Lo segundo, para entender el significado de lo que Jesús estaba diciendo, es cuál era la actitud de los escribas y los fariseos que Jesús estaba condenando con estas palabras. Vemos en el versículo 2 que ellos se sentaban en el sillón de Moisés para dar sus enseñanzas. Pero no practicaban lo que enseñaban, sino que hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres, llenos de vanagloria, amando que los hombres los llamen maestros, maestros. Y eso es lo que produjo la reacción de Jesús por lo cual pronunció esas palabras. Y lo tercero es, ¿cuál es la enseñanza que Jesús estaba dando con esto que Él dijo? La enseñanza que Jesús estaba dando es servir con humildad de corazón. Servir con humildad de corazón. El que es mayor de vosotros, decía Jesús, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entendiendo que aquel que es padre espiritual de alguien lo es para servir y no para ser honrado. En primer lugar, proveyendo enseñanza y en segundo lugar, dando protección. Qué interesante. Abrigo, cobijo, cobertura. Porque proveer y proteger, proveer y proteger, dar enseñanza y dar protección, proveer y proteger, son las dos evidencias del amor bíblico según Efesios 5.29. ¿Vieron? Que Efesios 5.29 dice porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. La sustenta y la cuida. Prover y proteger. Entonces, esa es la función de un padre espiritual y no enseñorearse del hijo y no enaltecerse porque tiene muchos hijos muy exitosos, sino es una función de servicio, de servicio. Y eso es lo que estaba condenando Jesús en los escribas y los fariseos. No el ser maestro como una función de servicio, sino el ser maestro como una jerarquía, como algo que le produce vanagloria para algo que le produce que lo enaltece. Realmente es interesante que si respaldados en las palabras de Jesús no podemos llamar a nadie padre, tampoco lo podemos llamar maestro según las mismas palabras. Entonces, ¿qué hacemos con el ministerio dado por Jesús mismo según Efesios 4.11 cuando dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros? O con los que Dios puso en la Iglesia según 1 Corintios que dice y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. los terceros maestros. Entonces, la Biblia no tiene contradicciones, no hay contradicciones entre las palabras de Jesús y el resto de las Escrituras. Él no se estaba refiriendo a una paternidad de servicio, sino que estaba refiriéndose a una paternidad de enseñorearse y de vanagloria. Entonces, si adoptamos el criterio que no podemos llamar a nadie ni maestro ni padre, tampoco podríamos llamar a nadie pastor. A ningún ser humano lo podríamos llamar pastor porque solamente Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. Lo dice 1 Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, al único que podríamos llamar pastor sería Jesús. Así que, por todo lo expresado en esta breve explicación, debemos entender que en la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no existen jerarquías, sino funciones. Las jerarquías dan autoridad por el rango. En cambio, las funciones dan autoridad para ejercer la tarea. La Iglesia no es una institución humana, sino que es un cuerpo vivo y como tal funciona y se desarrolla, en el cual cada uno, cada miembro ejerce su función y es aquí donde entra la función de la paternidad espiritual. Otra de las cosas que son barreras por las cuales los cristianos rechazan el concepto de paternidad espiritual es por un incorrecto concepto de la sujeción y la rendición de cuentas. Incorrecto concepto. Eso lo vamos a tratar un poco más adelante. Cuando veamos el próximo capítulo 3 vamos a ver la verdadera cobertura o protección espiritual y en los apartados que se refieren a la autoridad de un verdadero padre espiritual y el deber de sumisión de los hijos. Ahí vamos a estudiar este tema. En el capítulo 4, en el capítulo 6 también vamos a ver lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Vamos a ver la responsabilidad de un padre espiritual y vamos a ver en el punto de legar ahí vamos a ver el tema que tiene que ver con la rendición de cuentas. Pero este incorrecto concepto de la sujeción y la rendición de cuentas hace que muchos digan paternidad espiritual no. El otro motivo la otra barrera que se interpone es miedo. Temor a que la paternidad se transforme en paternalismo. Hay una diferencia muy grande entre paternidad y paternalismo. Paternalismo es la tendencia a aplicar las normas de autoridad o protección tradicionalmente asignadas al padre de familia a otros ámbitos de relaciones sociales como la política la religión el mundo laboral su aplicación conlleva a una reducción de la libertad y autonomía de la persona o grupo sujeto al trato paternalista y la justificación utilizada es la protección de la persona o grupo frente al posible daño que esa persona o grupo pudiera causarse a sí mismo en caso de tener mayor autonomía o mayor libertad. En definitiva al ejercer el paternalismo una persona toma decisiones por otra por el hijo esas decisiones no pueden discutirse y no pueden cuestionarse aunque también simultáneamente está otorgando al hijo ciertos consentimientos y también transmite afectos entonces es un juego peligroso ese el paternalismo siempre ¿por qué es peligroso? porque siempre tomar decisiones por otra persona retrasa la madurez de la misma porque le impide desarrollar su propio proceso de aprendizaje con errores incluidos impedir la sana libertad y la autonomía del hijo escudados en una autoridad paternal a pesar del afecto que se le puede estar brindando es dañino para el crecimiento para la madurez y es dañino para la capacitación para poder realizar por sí mismo la tarea con responsabilidad lo freno lo dejo inmaduro lo dejo sin crecimiento inclusive el paternalismo constituye un inevitable inhibidor de la posibilidad de que los hijos lleguen a tener sus propios hijos y desarrollarlos adecuadamente o sea el temor al paternalismo digamos que es justificado nos tenemos que cuidar de eso tanto los que sean padres espirituales como aquellos hijos que están que eligen su padre espiritual porque a diferencia de la paternidad en la carne que el padre no elige que el hijo no elige al padre porque es engendrado en el caso de la paternidad espiritual el hijo debe elegir al padre espiritual con absoluta responsabilidad y con cuidado de acuerdo a la forma que nosotros vamos a enseñar en este libro la cuarta barrera que vamos a referir es confundir la paternidad con el clericalismo confundir la paternidad espiritual con el clericalismo a ver que llamamos clericalismo clericalismo es la marcada sumisión de los laicos al clero y a sus indicaciones y sabemos que la separación entre clero y laicos dentro de la iglesia es totalmente extraña ajena a las enseñanzas del nuevo testamento muchos han entendido que los ancianos neotestamentarios no eran líderes clericales sino que eran hermanos espiritualmente maduros dados por el Espíritu Santo principalmente para salvaguardar el desarrollo espiritual de toda la congregación en realidad estos líderes espirituales los ancianos los pastores capacitaban a los santos para efectuar la obra del ministerio eso lo vemos en Efesios ¿no es cierto? también les enseñaban cómo debían funcionar en las reuniones eclesiales fuera de las reuniones eclesiales tenían cuidado en lo que respecta a los lobos espirituales lo vemos en el discurso de despedida de Pablo en Mileto cuando se llamaron a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 de Hechos lo vemos en Tito lo vemos en Hebreo también esos pastores esos ancianos restringían a los excesivamente activos y alentaban a los pasivos amonestaban a los desordenados reprendían a los rebeldes confortaban a los débiles eso lo tenemos en Primera Tesalonicense capítulo 5 lo que es más también capacitaban a los santos para que proveyesen ese mismo ministerio en la iglesia eso lo vemos en Primera Tesalonicense 5 en el mismo que estamos mirando ahora el entendimiento de estas verdades bíblicas ha producido el consecuente rechazo de la separación del cuerpo de sacerdotes en ejercicio que son todos los cristianos entre clero y laicos correcto el rechazo de esa separación porque es antibíblica pero ese rechazo ha alcanzado a la paternidad espiritual en el entendimiento de que esta o sea la paternidad espiritual tiene relación con el clericalismo y la paternidad espiritual no tiene relación con clericalismo alguno es es una función totalmente bíblica con un propósito totalmente bíblica para cumplir la gran comisión y la quinta barrera que vamos a mencionar es la inmadurez de no pedir ayuda muchos rechazan la paternidad espiritual bíblica porque no están acostumbrados y no quieren hacerlo de pedir ayuda aunque la necesiten ahora a pesar del orgullo que nos impide pedir ayuda la Biblia es muy clara acerca de la necesidad de la ayuda mutua dentro de la iglesia estableciendo que debemos sujetarnos a aquellos hermanos que ayudan y trabajan hay que sujetarse a los que ayudan y a los que trabajan lo dice por ejemplo la necesidad de la ayuda dentro de la iglesia hebreos hebreos 16 16 y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios y de la sujeción bien primera corintios 16 16 os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan o sea que pidamos ayuda y sujetémonos a aquellos que nos brindan ayuda sexta barrera que vamos a mencionar el concepto competitivo dentro del ministerio es difícil es difícil aceptar la paternidad espiritual de alguien cuando se está en medio de la paranoia de ver a todos los siervos de Dios como competidores a quienes hay que superar ahí tenemos un problema Jesús hablando con los discípulos en Marcos 9 les dice y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero sea el postrero de todos y el servidor de todos pero siempre está la competencia la competencia ministerial entonces cuesta reconocer a alguien como padre espiritual y la séptima barrera es miedo a que la paternidad espiritual sea lo mismo que la apostolitis apostolitis como otra de las modas ministeriales que andan por la iglesia todos los que han vivido las olas de nuevas modas que han soplado sobre la iglesia evangélica de tanto en tanto fueron desarrollados lo que llamamos anticuerpos espirituales que los llevan a mirar con desconfianza a cualquier doctrina que se asemeje a alguna de estas modas esto no está mal esos anticuerpos espirituales no está mal porque la Biblia nos enseña a probar los espíritus en 1 Juan 4.1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo debemos probar en realidad entonces aquellos que se atribuyen a sí mismos cierta autoridad ministerial antes de aceptar cualquier cosa como válida es obvio Apocalipsis capítulo 2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado ya es correcto estos anticuerpos y la prueba de aquellos que se dicen ser apóstoles o que se dicen ser profetas no obstante no debemos caer en el extremo de rechazar la doctrina de la paternidad espiritual en el presente libro en este libro que estamos estudiando vamos a dar las herramientas para elegir verdaderos padres espirituales según el corazón de Dios también debemos entender que tan peligroso como rechazar la paternidad espiritual con argumentos erróneos es buscarla y o aceptarla fundados en falsas motivaciones tan peligroso como rechazarla con estos argumentos erróneos que hemos mencionado es buscarla o aceptarla cuando te lo ofrecen fundados en falsas motivaciones algunas de estas motivaciones pueden ser las siguientes en primer lugar asumirla como una moda ministerial es lo que está de moda acabamos de decir que en los últimos años hemos pasado por una gran cantidad de modas en la iglesia mega iglesias iglesias en las casas predicadores de la prosperidad profetas adivinadores ministerios en presa apóstoles jerarquizados y autoritarios etc y etc y etc y en el ir y venir de estas olas de modas muchos oportunistas se han dado cuenta del fundamento bíblico incuestionable de la paternidad espiritual y han comenzado a avanzar sobre esta doctrina escondiendo su sed de poder y ambición económica disfrazándose de padres espirituales y como esa es la onda muchos adoptan la posición de hijos también buscando que el padre que eligen sea lo suficientemente exitoso como para obtener cierto prestigio ministerial al presumiblemente someterse a él y de esa manera querer superar su baja autoestima su baja autoestima ministerial diciendo con un padre espiritual exitoso me siento menos fracasado se toma esta cobertura como una manera de lograr reconocimiento ahí tienen una mala motivación mala motivación la segunda que mencionamos es buscar un ordenamiento legal y jurídico para la congregación esta es la motivación más frecuente que encontramos es más fácil buscar la cobertura de algún padre espiritual que tenga en orden sus aspectos legales que realizar una capacitación ministerial formal y cumplir con todos los requisitos para obtener para la iglesia una inscripción legal la tercera mala motivación que vamos a mencionar o errónea motivación es querer justificar una división esto es grave querer justificar una división son muy comunes los grupos disidentes que se separan de alguna iglesia local y se comienzan a reunir luego de obtener la paternidad espiritual de algún reconocido ministro que los pueda defender justificando su rebeldía dice Judas de los versículos 17 al 19 pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían en el postreo tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu entonces debemos tener cuidado con esto dice que los que causan divisiones son sensuales que no tienen al espíritu sensuales se refieren a los sentidos se mueven por las emociones por los sentidos debemos tener cuidado con las divisiones teniendo siempre presente que los que causan divisiones son sensuales es decir se manejan por lo que ellos sienten y no por lo que enseña la palabra de Dios entonces si nosotros tenemos en cuenta estos aspectos que hemos estudiado nos vamos a dar cuenta de que en principio no debemos rechazar la paternidad espiritual bíblica porque es una doctrina que emerge de la palabra de Dios muy útil y muy importante para el desarrollo de la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión pero debemos tener cuidado con las motivaciones erróneas para adoptar esta doctrina bíblica ni rechazo ni motivaciones erróneas seguiremos en el próximo capítulo de la iglesia de la iglesia